amigas amigos de venezuela hace algunos días a través de las redes envío un mensaje planteando que era urgente y sigue siendo urgente constituir un frente de salvación nacional ya no sólo pensando en el daño que está haciendo esta narcotiranía sino en el drama que ya no es una amenaza es un hecho cierto de el kobe 19 en venezuela está acabando con miles de vidas si no me creen a mí yo no soy médico yo no soy experto simplemente analizo investigó vean lo que dice la academia nacional de medicina busquen los informes de los técnicos de los especialistas lo de venezuela ya no es un problema de los venezolanos esto es una amenaza planetaria una amenaza continental el kobe 19 instalado en venezuela puede ser el epicentro de una bomba atómica que se lleve por delante miles de vidas en venezuela pero también en nuestros alrededores es hora de hacer algo la comunidad internacional no puede quedarse mirando desde lejos y contemplando esta masacre que ya no es sólo obra de la tiranía sino de este mal que está haciendo tanto daño en todos los rincones del mundo lo de venezuela es grave por favor por dios pongan atención lo que está ocurriendo en venezuela con el kobe 19 ya no es sólo una amenaza es una realidad que está cegando miles de vidas y que puede arrasar con nuestro continente hagan lo correcto responde a la comunidad internacional